El panorama de minas antipersona es preocupante en el país. Entre 1990 y agosto de 2016 se han registrado 11.000 víctimas por estos artefactos explosivos. De ellas, 2.300 perdieron la vida y 8.800 presentaron mutilaciones, especialmente en zona rural de los municipios del sur del país. Colombia tiene un reto enorme que se estima por parte del gobierno nacional en cerca de 320 millones de dólares. Estos 80 millones de dólares que se consiguieron el día de ayer por parte de la cooperación internacional son recursos importantes. Tras el apoyo anunciado para este propósito de 80 millones de dólares, ahora se priorizarán las zonas a descontaminar. El gobierno ha hecho un paso muy importante hoy y es que ha asignado territorios de 52 municipios para que se empiecen a adelantar las actividades. Cinco departamentos concentran el 53% de los eventos de las minas antipersona. Antioquia con 17% y Meta con 16% son las mayores de ellas.